Lleva muchos años fuera de España, aunque hoy nos viene mucho a ver. Tiene una extensísima discografía, pero muy extensa. Y viene a interpretarnos un tema de su último disco. ¿Quién es? Kurt Savoy. ¡Bravo! Fíjate, yo quería que se había ido ya. Fíjate, yo quería que se había ido ya. Me encantan las discotecas y los problemas consigo olvidar. Cuando me voy de fiesta, son cuatro días, como dice el refrán. Y quiero bailar. Bailaré, cantaré, reiré. Quiero a tope vivir, a vivir. Bailaré, cantaré, reiré. Como el viento me quiero sentir. Me gusta la juerga y salir. Sueño con las vacaciones. Las locuras que yo haré. Las mágicas noches de amores. Si me critican, a mí me da igual. Porque hago lo que quiero. Salgo de noche y me voy a ligar. Y me lo paso de miedo. Bailaré, cantaré, reiré. Quiero a tope mi vida vivir. Bailaré, cantaré, cantaré, reiré. Como el viento me quiero sentir. Vamos, chuta a bailar. Así, así. Bailaré, cantaré, reiré. Quiero a tope mi vida vivir. Bailaré, cantaré, cantaré, reiré. Como el viento me quiero sentir. Bailaré, cantaré, reiré. Bailaré, cantaré, reiré. Bailaré, cantaré, reiré Quiero a tope mi vida vivir Bailaré, cantaré, reiré Como el viento me quiero sentir ¡Bravo! Ursa voy desde Bélgica con amor Así se llama este último disco